Esta es grave la información que está dando en la policía, esto de quitarle la corteza se llama capar los árboles y es para matar los árboles. Ahorita les llevo a la biblioteca y ahí simplemente hay uno, aquí cerquitas hay uno para que el que no recorre bien es mucho. Oiga, y no le iba a decir otra cosa, por ejemplo, bueno yo digo con el metado garfio, ¿verdad? ¿Qué tal si mejor le barbeamos para que nos proporcione las cosas? Porque si nos echamos de enemigo va a estar peor, ellos tienen el poder. Entonces yo por la buena, mire ya conciliamos, firmenos a decidir, o sea como se les pueda decir de la manera cordial, que firmen, agarrar la firma que es lo que nos interesa, que todo para que ya no hagan ningún regrupo aquí y que nos de agua, que quizá que lo vamos a hacer.